¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos! ¡Vamos, me refiero! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! Cada punto de verás las elecciones que generamos un día en nuestro país. ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos, me refiero! ¡Awilidad Bogoc provide! ¡Gracias! 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 Y aparte, un café le invitamos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, en su tiempo, las mujeres son lamentadas Sigue, son lamentadas ¿Qué ves? Si te agatas, te palatas a ver por favor, las señoras que tienen como chiquitas dándlenlos ojos voy a hacer el llamo y con los llanos ok, vamos a ir a más y te vamos a caer ¡Avanza! ¡Safaté la paleta! ¡Safaté la paleta! ¡Avanza! 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 ¡Hasta que se caiga! ¡Hasta que se caiga! ¡Hasta que se caiga!